Hola, soy Andrés Hernández Covarrubias y soy el director del cortometraje Gratificación que participó en la muestra itinerante de Cine MX en la categoría Cortometraje Nacional Independiente. Pues quisiera agradecer primeramente a la muestra y a todas las personas que vieron mi cortometraje y ojalá puedan seguir haciendo más ediciones los años posteriores. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo y saludos.